Este es una vuelta con más aquí en El Descubierto, ya casi llegando al final y les cuento que se acerca una fecha muy esperada por todos los amantes de las compras, sobre todo por ustedes chicas. Por eso Samuel Reyes va a dejar al descubierto todas esas recomendaciones para el muy esperado Black Friday. Este 28 de noviembre llega la fecha en la que todos los compradores a nivel nacional podrán aprovechar para buscar las mejores ofertas de algún utensilio o producto a precios bajos. Mejor conocida a nivel mundial como el Black Friday o Viernes Negro, donde muchos almacenes tendrán ofertas para todos los gustos. Pero ¿sabe usted cómo será la dinámica por parte de los centros comerciales? Este 28 de noviembre a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche vamos a contar con nuestro Black Friday. Es un evento el cual une a las tiendas del centro comercial. Nosotros vamos a contar con más del 80% de las tiendas participando con un descuento hasta el 70% de descuento. El año pasado en un centro comercial fueron más de 85 mil personas. Este año se esperan aún más. Yo les recomiendo que vengan antes al centro comercial, vean dónde están ubicadas sus tiendas favoritas y puedan estacionarse en el área donde le queda más cerca la tienda que quieren comprar. También que cuiden todas sus pertenencias, que estén pendientes de todas sus bolsas y de sus compras. ¿Habrá presencia de la policía para la seguridad de todos? A nosotros la Policía Nacional va a acrecentar sus medidas de seguridad con la presencia en los centros comerciales y más donde se dan esta clase de actividades, que creo que va a ser en los centros comerciales más populares de aquí de Panamá. Muchas son las recomendaciones por parte de las autoridades para no ser víctimas de ningún tipo de robo o hurto. Lo poquito que ahorramos y las poquitas cosas que tenemos, viene otra persona y nos los quita. Entonces debemos evitar andar con mucho efectivo y también tratar de evitar con muchos cartuchos, muchas bolsas, evitar cuando estaciona su vehículo. Dejar cosas a la simple vista porque esa es la oportunidad que se le da a las personas de mal vivir para que seamos nosotros víctimas de ellos mismos. Pero si usted va con sangre en los ojos para comprar, piénselo dos veces antes de pasar su tarjeta. A todo consumidor hoy para un Black Friday es que se acuerde de que todo lo que gasta tiene que pagarlo. No sobrepasarse esa línea de crédito porque muchos de los bancos cobran algunos fees por pasarse o sobrepasarse la línea de crédito. Esto es un poco de lo que se verá durante el Black Friday. Como se dice en buen panameño, hay que estar ojo al Cristo al momento de buscar esas ofertas. Y ya sabe, para este 28 de noviembre, todos los amantes de las compras del Black Friday aquí en Panamá. Y recomendaciones básicas, unas buenas zapatillas, ropa liviana y no carguen mucho efectivo en su cartera por si acaso. Yo soy Samuel Reyes y usted lo ve aquí al descubierto. A tener mucho cuidado y por parte de nosotras hemos terminado el día de hoy. Nos esperamos mañana. Así es, chao. Nos vemos mañana.